A todo mundo le canta un amor Y muchos de ellos se encuentran acabados Por eso ya más viros es que panchete Y sin demora que me pueda equivocar Pues en ti no se merecen mis honores De que me han aguantado tus honores Y ninguno lo podemos soportar ¡Uishii! ¡Qué bárbaro compadre! ¡No te aguanto! ¡Asco el bato! ¡Mi carro tiene! A todo mundo le canta De las ruedas que se denuncian Solamente quiero hacer honor A los famosos y sufrimos calcetines Los calcetines fueron condenados A vivir entre callos y conetes Y muchos de ellos se encuentran acabados Por eso ya más viros es que panchete Y sin demora que me pueda cruzar Los calcetines se merecen mi honor De que empiezan a aguantar tus honores Que ninguno lo podemos soportar ¡Uishii! ¡No te apestan las patas! ¡Miño! ¡No te apestan las patas! ¡No te apestan las patas! ¡No te apestan las patas! Los calcetines Los calcetines fueron condenados A vivir entre callos y conetes Y muchos de ellos se encuentran acabados Por eso ya más viros es que panchete ¡Uyii! Para que me pueda equivocar El argentino se merece a mí los hombres Y el que quiera aguantar a los solones Que ninguno podremos soportar ¡Sé! ¡Eh! 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 ¡Hazco el barco! ¡Mi carro trae! ¡Sé! ¡Eh! 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 ¡Eh!